Es que tengo el nombre de este tío Y voy de incógnito total, ¿sabes? Vale Vamos a ver si nos podemos meter por aquí ¿Estáis de menos algún mapa antiguo? He hecho de menos todos los mapas antiguos No tenemos granadas Si no, a ese tío nos lo podríamos cargar bastante fácil Vamos a hacer la pel por aquí, ¿no? Aqua is clear Vaya existencia, me pego el pavo ahí Hostia, me muero ¿Por qué hay un puto...? Me mata la puta nomad, no me lo puedo creer Me mata la puta nomad, no me lo puedo creer Hostia puta, tú Y yo, ahí un tío en maletas ya está, ¿sabes? Claro, yo empuje así a Aqua porque me carga el Vigil, ¿sabes? Que era el que estaba en Aqua Además, si hay un tío rapeando en la ventana Sé que no voy a tener a nadie empujeado O sea que... Chavales, hoy no tenemos la suerte que necesitamos, ¿eh? Put, puta ir ya por Aqua, bro Por nada Te lo he dicho, que lo pusieses Hay un tío abajo Vilo de los yo Vilo y es abajo, ¿no? Favela y Hereford de antes eran muy top Hereford de antes es muy, muy reconocido O sea, es una mierda de mapa A la hora de jugarlo en serio Pero yo me jugaba unas rankings incluso en ese mapa Ahora, vamos, 100% O sea, el Hereford antiguo Me devolvería unos vibes, tío O sea, el Hereford antiguo es una pasada de mapa, tío El Hereford antiguo mola mucho Y sobre todo los mapas de noche, tío Los mapas de noche también me darían un vibe Que luego a la hora de la verdad es una mierda Y como está ahora es lo correcto, ¿sabes? Pero para cambiar un poco el mood y todo eso Sería goth que lo metiese, la verdad Sería bastante, bastante cleanardo Muy lamentable, tío Pues ¿sabes qué he pensado, tío? ¿Qué he pensado de este Finne? En descargarme otra vez el puto Valorant, tío Si llegué a Diamante 2, Diamante 3 con la tontería Solo cool, ¿sabes? Pero es que es un juego tan, tan sumamente aburrido En el sentido de todos los operadores Es que es un juego como lo que vería actualmente Un jugador nuevo de R6, ¿sabes? Hay tantos operadores Hay tantas habilidades Hay tantos picks Hay tantas formas de jugar Que aunque la base sea súper sencilla Y sea súper fácil de entender Tío, te sacan personajes Te puede salir cualquier cosa Que te quedas loco, ¿sabes? Por eso el CSU es muchísimo mejor que el Valorant Si queréis tryhardear, claro Es fácil de entender Fácil de jugar Porque no hay nada raro Y ya está Entonces eso es lo que me tira para atrás, tío El Favela de antes Pues fíjate, no me acuerdo Favela de antes O sea Si me veo un vídeo, obviamente sí Pero ahora mismo no la sitúo como era Como todavía tenemos el Favela nuevo Reciente, ¿sabes? Más o menos Pues ya me podéis entender un poco La L no estará por aquí perdida, ¿verdad? No Vale, bueno No tengo drones Esa es la putada Tengo uno aquí perdido Hay uno en la puerta de... De cachismas No tienes cerca, ¿eh? Tengo los drones atrás Sí, cerca, la esquina ¡Mosís, Sandra! ¡Mosís, Sandra! ¡Mosís! ¡Mosís! ¡Nice! ¡ 2050, gm De escucha abajo gm Te pillé Mala Están agua Estás Para Equipo enemigo eliminado por los atacantes Esas escaleras son El callout en inglés No sé cómo sería Esa escalera es de cachimbo Mapa de banco, buen mapa Me gusta el mapa de banco ¿Lo tengo quemado? Sí, pero bueno, es normal Pero Todos los mapas los tengo quemadísimos ¿Sabes? O sea, el mapa de banco, el mapa De chalet Son mapas que tengo Ultra quemados, pero bueno Oye, ¿podríamos subir rápido y matar a la Mira? ¿Cómo lo veis? Esto de ponerme a hacer mapel ahí delante de la ventana Yo creo que muy buena idea No era ¿Sabes qué pasa, chavales? Que me pueda ver Alguien aquí arriba Entonces nos joden, ¿sabes? De hecho De hecho Ah, no sé si está reforzado Ahora son más jagas, ¿no? Pero Vamos a escuchar un poquito Vale Buena Ah, la mira también se la han limpiado Joder, macho Han hecho mi trabajo rápido Ninguno va a pasar por esta No me lo puedo creer A ver, queda el vigil y la libre Vamos a entrar por una ventana puerta De hecho, yo creo que aquí No me lo puedo creer, chavales No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer He estado muy mal, ¿eh? Me eslobe, me eslobe He estado muy mal, ¿eh? Chavales He estado muy mal, ¿eh? O sea Nos está afectando no jugar, ¿eh? No pasa nada, chavales Esto Escuchadme En una hora está solucionando En dos horas Pues ahí vamos, tío Ahí vamos Ahí van las partidas Esta es la segunda del día Esta es la segunda partida del día ¿Qué nos pillamos? Nos pillamos un lesión, tío No nos calentamos la cabeza Hola, muy buen Pablo ¿Qué tal? Víctor ¿Cómo estamos? Buenos días, buenos días, chavales Buenos días Oye, por cierto Espero que Si hay alguien aquí Que me esté viendo Que supongo que no Porque son muy poquitos De Valencia O puede ser que sí Mucha polla, amigos De verdad Sé que no ha sido a toda Valencia Sé que ha sido En algunas zonas específicas Sobre todo en la zona esta De Paiport Paiporta, creo que se llama Eso ha sido increíble La verdad Como ha estado O sea Yo es algo que no he visto en mi vida Lo estoy hablando el otro día Con mi hermano O sea Es algo que no he visto en mi vida Y además Lo hemos pillado De muy cerca ¿Sabes? O sea Murcia de Valencia Está A dos horas Menos En coche O sea Está literalmente al lado Y Y ya os digo O sea Una puta locura No tiene sentido Es que además La noche Donde pasó todo Aquí También se formó una de la hostia Pero no tan fuerte ¿Sabes? O sea No tiene Nada que ver Pero también se lió Una un poco Un viento que flipas La verdad Yo al día siguiente Clase De normal ¿Sabes? Es normal Porque ya Pues después Por la mañana Ya sobre Pues yo que sé Había parado de llover ¿Sabes? Sobre las nueve o las seis Sobre las ocho y algo Pero Pero muy fuerte todo O sea Es una locura Te pones a pensarlo Tío Están puseando atrás Bueno Tengo que recargar Tengo que recargar Tengo que recargar No vas a venir aquí Sí Sí Vas a venir Yo No No Parece que no Sigue en el techo Igual Cuánto no está en agua Buena GG La verdad Buena No estaba grabando esta partida Soy imbécil Soy imbécil Soy muy